Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Tú, pescador de otros lagos Amigo, pescador de otros lagos Amigo, pescador de otros lagos Que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros, y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros, por eso testificamos que aquí estás. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús, mi salvador. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sopla, Espíritu. Se siente su presencia entre nosotros. Espíritu y amor. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Siento como en la mañana Se levanta el cielo Siento que cuando le hambre Después me doy Jesús mi Salvador Jesús está aquí Me postro Señor Tan cierto como el aire y te respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el cielo Tan cierto que cuando le hambre Suele oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu Y llena la paz en la tierra Se siente su presencia entre Nosotros Sopla El Espíritu Santo Salienta y santifica a vos Se siente su Espíritu de amor Eres crepes de santo Santo, santo, santo Santo eres Mi corazón Te adora Si señor Mi corazón Solo sabe decir Santo Santo eres Señor Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros Que tú estás con nosotros Por eso Testificamos Que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús Mi Salvador Jesús Está Aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu de amor Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu de amor El tiempo se alienta 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 Se siente Su espíritu de amor Que eres santo Señor Santo, santo, santo El tiempo se alienta El tiempo se alienta Solo sabe decir Santo, santo, santo Te adoramos Y adoramos Oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz Y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente En medio de tu Iglesia Gracias Oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Tan cierto como en la mañana Se le va a caer Tan cierto que cuando le hambre Después de que nos dé Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Tan cierto como en el aire Que respiro Tan cierto como en la mañana Se le va a caer Tan cierto que cuando le hambre Puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia En que nosotros Pues sopla El Señor nos alienta Y malgrita Hoy Se siente Su Espíritu de amor Eres tres veces santo Santo, santo, santo Santo eres Mi corazón Te adora Sí, Señor Mi corazón Solo sabe decir Santo Santo eres Tú Te adora Te adora Tú Te adora Tú ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú, mi madre tan querida, llenas tú, mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. ¿Quiere es la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón? ¿Quiere es la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón? ¿Qué es la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día? ¿Qué es la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón? Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Oh gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo Sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida Se le dará El que busque encontrará El que toque Se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día De su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo En este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Espíritu de Dios Ven a mí Ven Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata Maranata Ven Espíritu de Dios Ven Ven Espíritu de Dios Espíritu de amor Ven a morar Maranata Espíritu de Dios Ven a morar Espíritu de Dios Ven a mí Ven a mi Ven a mi Espíritu de Dios Ven a mi Ven a mi Ven a mi mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. 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 Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Necesidad recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida, ven Espíritu de Dios, ven a morar Maranata. Amén. 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 Música. Amén. Amén. Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas, a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré en Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Amén. 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 Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Una vez más, diré, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vamos a decir ahora Aquí está mi vida Para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unge, 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 Espíritu Santo Unge, Espíritu, ungeme Díselo Ungeme, Espíritu, unge Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Aquí está mi vida Espíritu, Espíritu, Saná Espíritu, Saná Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople, que unja Que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Fluye, Espíritu, fluye Sana, Espíritu, saname Fluye, Espíritu, fluye 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 Fluye Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, 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 lléname con tu poder. Lléname, 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 lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, 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 lléname con tu poder. Lléname, 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 lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu poder. Junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Más de tu presencia Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti 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 ¡Gracias! 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 Espíritu Santo de Dios Fluchen nie Fluchen nie fluye en mi divino ser, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser, con tu poder, con tu poder, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser, con tu poder, con tu poder, que tu fuego, sane en mi, toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser, fluye en mi, fluye en mi divino ser, con tu poder, con tu poder, fluye en mi, que tu fuego, sane en mi, toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que tu fuego, que tu fuego, sane en mi, toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, ¡Suscríbete por! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder, fluye en mi, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi. 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 Gracias por ver el video. 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 Dios está aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 社 Nos Fernando. pasa conmigo mi amor amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi marca Junto a ti, buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansia eterna, de almas que esperan Amigo bueno, que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi marca Junto a ti, buscaré otro mar Señor, queremos darte gracias Gracias, porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso, testificamos que aquí estás Gracias, Dios Gracias, Dios Están aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo 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 Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Siento como la mañana se levanta Ay, siento que cuando le hable de muerte Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tan cierto como el aire y te respiro Tan cierto como la mañana se levanta Ay, siento que cuando le hable de muerte Ven, Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla En el que nos alienta y santificamos Se siente su Espíritu de amor Eres tres veces santo Santo, santo, santo Santo eres Tu corazón te adora Sí, Señor Tu corazón solo sabe decir Santo Santo, santo, santo Y Tu corazón solo sabe decir Santo, 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 edad ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Si eres tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? ¿Cómo no rezarte cada día? Gracias y elegida madre de Dios Y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella Y eres 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 la rosa más bella que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión, que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer, a lo cual yo repliqué, que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe, una mujer que había agotado todo cuanto tenía, había visitado a todos los doctores de la región, había hecho todo lo que humanamente podía, y nada la había sanado, pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia. Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer, a través de la fe y declarar como ella, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría. Señor Jesús. Porque creo en ti y tocara el borde de tu manto, Si tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Porque creo en ti. Hay una unción fuerte en este lugar, y quien pida con fe hoy recibirá, hoy recibirá, hoy recibirá. Basta solamente esperar y creer como aquella mujer, porque su palabra lo dice, que al que pida se le dará, el que busque encontrará, el que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy, hoy puede ser el último día de su enfermedad, pero hay que creer, que él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento, levántame, dígale con fe. Levántame, Señor Jesús. Sólo tú tienes poder para hacerlo, levántame. Oh, levántame, Señor Jesús. Sólo tú tienes poder para hacerlo, levántame. Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor, Jesús, yo confío en ti, y así como nunca se lo ha dicho en su vida, hagámoslo hoy, hagamos la prueba, y veamos que bueno es el Señor. Yo confiaré, dígame. Yo confiaré, Señor Jesús. Sólo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Pues sólo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Señor Jesús. Sólo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Yo sólo en ti tendré puesta mi confianza, yo confiaré, Señor Jesús. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, Dios, llena mi ser, toma mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar Maranata. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, húngeme, Espíritu de Dios, húngeme, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, llena mi necesidad, llena mi necesidad, llena mi vida. Ven Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te doy mi dolor Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi pasado, te doy mi dolor Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor, quédate Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor, quédate Mi debilidad, a ti te la doy Y mi voluntad, te entrego, Señor Mi debilidad, a ti te la doy Y mi voluntad, te entrego, Señor Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor, quédate Quédate Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor, quédate 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 En espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia Y mi corazón, cambiarás, cambiarás, cambiarás mi corazón Y mi corazón, cambiarás mi corazón, en espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré En el Espíritu de Dios Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón En el Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón En el Espíritu de Dios Dile al Espíritu Santo Fluye 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 En mi vida En todo lo que hago Fluye Espíritu Espíritu Fluye Fluye Espíritu Fluye Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Fluye Espíritu 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 Fluye Vamos a decir ahora Espíritu Aquí está mi vida Aquí está mi vida Para que la uses Sopla Espíritu Sopla Unge Unge Espíritu Santo Unge Espíritu Úngeme Díselo Díselo Ungeme Espíritu Unge Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Unge Espíritu Úngeme Una vez más Dile Junto con nosotros Sana Espíritu Santo de Dios Sana Espíritu Sáname Sana Espíritu Sáname Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Sana Espíritu Sáname Para que te sane Déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro Hoy en tu vida Si le pides Que fluya Que sople Que unja Sane tu vida Fluye Espíritu Fluye 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 Espíritu Fluye Fluye Haz lo que quieras Hacer Espíritu Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Sopla Sopla Espíritu Sopla Fluye Espíritu Fluye Sopla Espíritu Sopla Sopla Espíritu 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 Llena mi alma, llena mi ser Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname por tu bondad Lléname por tu honra Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Mi presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. 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 Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti, 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 quiero más de ti. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí. Que tu fuego, sane en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.